espero adelante Jorge la mayoría de las de los errores de los falsos o de los herejes es precisamente dudar de la santísima eternidad del misterio de Cristo verdadero Dios, verdadero hombre y el misterio de la Virgen María como madre de Dios son los tres principales errores que tienen los los herejes concéntrate en lo que estás diciendo te veo muy distraído como que estás hablando y pensando en otra cosa si 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 los herejes tienen estos tres errores dudar de la santísima eternidad dudar de de Jesús verdadero Dios verdadero hombre y de María madre de Dios pero no es que duden es que lo niegan bueno esto es cierto la negación de los tres misterios es cierto pero además porque no es dudar es negarlo sí tú puedes dudar con la duda metódica para conocer mejor eso no es pecado ni es herejía ni es sisma no y nada por el estilo dudar para saber es negarlo es correcto pero dudar por negar o por contradecir he ahí el pecado bien así es sí a ver tenemos a había otra manita levantada por aquí eh no doctor Luis ah sí perdón Pablo adelante Pablo yo tengo una pregunta eh he escuchado dos versiones de la muerte de eh 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 y se me se me fue la onda dos versiones de la muerte de quién será de la asunción de María no 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 de eh de Lutero de Lutero una que murió por alcohólico y otra que se ahorcó que hay de cierto en eso hay confusión al respecto hay confusión y no se tiene una certeza tan absoluta como la que se tiene por ejemplo de cómo murió Napoleón o cómo murió Cristóbal Colón o cómo murió Hernán Cortés personajes contemporáneos a Lutero se tiene certeza se tiene evidencia se tiene documentación que nos permite conocer la verdad con precisión respecto de Lutero existe un alto grado de probabilidad de que se haya suicidado y que sus partidarios más cercanos para evitar un hecho tan bochornoso que lo hubiera desacreditado más de lo que ya estaba en la cristiandad inventaron que murió por una enfermedad causada por su afición al alcohol cual sea la verdad histórica objetiva nadie se atreve a decirlo con absoluta certeza yo he investigado el asunto y te puedo decir que no salgo de mi de mis dudas al respecto pero de lo que sí podemos estar absolutamente seguros es que no murió reconciliado eso es incontrastablemente verídico no murió reconciliado con la iglesia ni consolado por la confesión ni la eucaristía ni nada por el estilo además sus partidarios tuvieron mucho cuidado de vigilar que eso no ocurriera bien espero con esto contestar tu pregunta no te puedo dar mayores datos pero hasta donde lo sé lo sé y no más allá gracias gracias a ti a ver todavía se anuncia dice José Luis todavía se anuncia los gnósticos en postes de paradas de autobuses y metro en las grandes ciudades de México cierto por eso decía yo que es una secta actual el gnosticismo qué triste pero así es parece cosa del medioevo pero no sigue siendo vigente quién pregunta Leti Molina pregunta que si fue ruso no no es ruso es franza es ruso se escribe como lo escribió José Luis rouseau se pronuncia ruso en francés con acentuación ortoporosódico en la última sílaba ruso no ruso 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 Juan Cacao ruso ideólogo de los que siguieron causando la revolución francés no 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 eso de que se confesó con un sacerdote católico antes de morir no de eso no hay ningún documento que nos que de manera con una autoridad interna con una verdadera autoridad nos diga que dice el padre javier javier olivera javier olivera rabasi que un día antes de morir hizo una fiesta y se emborrachó el día siguiente lo encontraba un ahorcado la tesis del padre olivera rabasi es la que me parece más completa y la más creíble además olivera rabasi es un verdadero una verdadera biblioteca ambulante se lo reconozco yo lo conozco personalmente y puedo considerar que a pesar de que es décadas más joven que yo es un maestro amigo bien tenemos Anita Betanzo si yo sabía que Lutero organizaba orgías y se emborrachaba y hacía totalmente verídico si eso si sabía yo este y pues no dudo tantito que le haya pasado todo eso pues en una su conciencia lo lo este de alguna forma lo acusaba verdad claro claro yo creo que tenía un problema muy serio y vale la pena platicárselos ahorita él tenía una verdadera obsesión por el sexo de hecho tuvo un amante de nombre Catalina y él llegó a estar Lutero llegó a estar tan absolutamente seguro de la imposibilidad de dejar de pecar que entonces es cuando él desarrolla la tesis principal de Lutero la principal tesis luterana se enuncia de la siguiente forma no es por las acciones caritativas no es por los actos de caridad no es por el amor al prójimo por lo que nos vamos a salvar sino por la sola afirmación de nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor nuestro Redentor y nuestro Salvador entonces como no podemos los humanos dejar de pecar y como los sacramentos de la iglesia son paparruchas inventadas para manipular a la peligrosía entonces se peca peca et peca fortiter traduzco peca y peca fuerte sed crede pero ten mucha fe porque es la fe la que te llevará a la gloria imagínense el éxito que esta tesis tuvo en la época del renacimiento incipiente allá por 1519 21 etc con una corte de reyes en casi todas las naciones católicas en casi todas las naciones cristianas incluso en el mismo Vaticano había una enorme decadencia moral las costumbres perdón las costumbres estaban corrompidas incluso había mal pésimos ejemplos en algunos papas como como Alejandro sexto por ejemplo que tuvo mujeres hijos y que fue un verdadero escándalo en una Europa incluyendo al Vaticano decadente esta tesis peca peca fortiter se cree ya se podrán imaginar el éxito que tuvo arrolló con toda Europa hay que darle vuelo a la hilacha hay que darle vuelo a la hilacha pero tener mucha fe porque la mucha fe nos va a llevar a los denteles de la gloria y a la posesión y al conocimiento de Dios la sola fe que cómodo no y ahí se enfrentan las dos tesis radicalmente opuestas la fe no basta para salvarnos necesitamos de la caridad vivida y practicada en forma heroica y necesitamos de la absolución de los pecados sacramentalmente o al menos intencionalmente si es que no tienes a la mano cercanamente un sacerdote y necesitas de la vida dedicada al amor al prójimo y necesitas seguir al pie de la letra las declaraciones dogmáticas de la iglesia para salvarse no es cosa fácil Lutero te presenta un camino que vale 10 centavos la iglesia católica te presenta un camino cuesta arriba estrecho y pedregoso lleno de espinas que te puede costar la vida misma de lo difícil que es por eso este camino no se puede andar sin una ayuda permanente eficaz constante profunda de la gracia de Dios así es que es lo que niega Lutero bien alguna otra pregunta sobre el punto gracias tenemos Andrea Medina adelante Andréita buenas noches profesor gracias por la sesión de ahora no sabía varias cosas casi todo casi todo es nuevo por mí profesor no entiendo bien dos preguntas no entiendo bien por qué los gnósticos dicen que la materia es mala porque estamos inclinados a la concupiscencia lo cual es cierto pero inclinación a la concupiscencia inclinación a la sensualidad inclinación a lo fácil a lo sabroso a lo divertido a lo sensual no implica una intrínseca orientación a la maldad por parte de la del cuerpo humano implica una debilidad pero no implica esto que sea intrínsecamente perverso como lo afirman los gnósticos ok y lo otro no entendí bien que es el nestorianismo que hacía nestorian no entendí bien a ver permíteme un segundo el nestorianismo es la herejía que dice que la virgen maría no es teotocos madre de dios sino nada más madre de cristo la que lleva a cristo en su seno pero no es madre de dios niega la maternidad de maría el dogma católico es que la virgen maría es madre de dios porque cristo es verdadero dios y verdadero hombre y en el nestorianismo se afirma que no es madre de dios sino nada más madre de la persona de cristo pero entonces también negarían pues la divinidad de cristo claro la niegan pareciera que todos los protestantes han hecho un mix de todas estas cosas es que a ver te voy a poner un ejemplo imagínate un una diana de tiro al blanco si esa figura con círculos rojos y blancos concéntricos que puede ser pequeña si es para un tiro de pistola o muy grande si es para tiro de arco o muy grande si es para tiro con entrenamiento de béisbol para pitchers cuántas maneras hay de darle al centro o dicho de otra manera cuántos centros tiene ese círculo uno uno matemáticamente cuántos no centros hay muchísimos no no son muchísimos infinito se expresa con el símbolo matemático infinito entonces cuántas maneras hay de errarle a la sana doctrina infinito infinito el error es infinito la verdad es uno profesor y otra ahorita se me acaba de ocurrir los mazones también son unos herejes los que o no los mazones o no es algo mucho peor que una que una herejía la mazonería es única en la historia de la humanidad y se define como una secta luciferina que adora a lucifer pero hay unos pues son medios inocentes y creen que están ahí para hacer obras de bien se llama mazonería blanca pero son carne de cañón para que poco a poco los vayan metiendo en el rollo de la mazonería en serio pero ellos ellos que son digamos inocentes entre comillas o sea inocentes me refiero por ignorantes que no que no saben mucho pero en ellos podrían son herejes no son todavía no están conscientes que están en una secta satánica más que herejes son ateos porque el mazón no cree en dios cree en el supremo arquitecto del universo y el supremo arquitecto del universo es el demonio de hecho los mazones blancos o los mazones de bajo nivel consideran que el dios cristiano es un dios malo y lucifer es el dios bueno que te permite que te permite todo y el dios de los cristianos es malo porque te prohíbe todo todo aquello que te gusta todo lo que te divierte todo lo que te endorfiniza profesor yo alguna vez escuché no me acuerdo bien en donde que bueno me parece una blasfemia horrible pero que jesús era mazón porque de donde salió esa idea bueno pues donde escondes la cruz perdón donde escondes al diablo debajo debajo de la cruz detrás de la cruz entonces obviamente es una calumnia torpísima absurda sin ningún fundamento de ninguna clase sería el equivalente de decir que la virgen maría fue una prostituta como de hecho la presentan algunos cineastas italianos actuales como pasolini por ejemplo no había escuchado no veo casi televisión hay películas modernas del siglo 21 que presentan a la virgen como una mala pécora así que no me sorprende que estos hijos de su etcétera presenten a cristo como un mazón sí y como y su su fundamento tonto estúpido pero que en algunos cuadros se le ve la mano así se le ve la mano así como los mazones sí es como si yo dijera que tú eres una mala mujer por ser morenita o por ser una mestiza peruana está bien gracias magnífico Andrea y tenemos a Guisac buenas noches a todos con lo que estaban diciendo me parece la verdad bastante fuerte yo creo que lo primero que hacen los los mazones que se introducen mucho a las escuelas es que se vayan por el lado de cortar toda esa llamémosle educación espiritual cortarla y decir que sólo existe el pensamiento crítico que sólo existe la ciencia que sólo existe y bueno ahí empiezan a cortarnos todo principalmente este pues es a nivel de educación de todas entonces ahí después ya que que se van a es un adoctrinamiento toda la educación así no no es un adoctrinamiento porque te quieren tener de rodillas te dice indoctrinamiento no adoctrinamiento pero eso es lo que ellos dicen o sea yo me refiero a lo que ellos dicen ellos dicen ah bueno es que te quieren de rodillas te quieren con miedo te quieren es un asunto pero bueno este la verdad yo creo que nosotros nos tenemos que poner a trabajar mucho y la el comentario que quiero hacer es que el viernes pasado que nos dijo que que usted iba a hacer videos a mí me parece muy buena idea porque usted es la la quien tiene muchos muchos más seguidores y si todos nosotros nos ponemos a trabajar en videos y hacemos un un ataque por decirlo así masivo de información yo creo que vamos a ayudar mucho para estas siguientes votaciones acabo de hacer bueno no acabo durante toda la semana cuando dijo eso hice un par de guiones más para videos pero con la idea de que todos participemos en ideas para videos muy cortos ahorita este tengo un par quisiera mostrarle uno no sé si me si me dé permiso mándamelo mándamelo por favor este dura un minuto ahora si dura hasta menos pero lo quiero ver con calma lo quiero ver con calma bueno me deja decirle el inicio si como no ok entonces el inicio es muy sencillo dice nada más este por quién no votar y ahora sí que es el volumen uno por quién no votar uno por un partido un gobierno un político que divide el divide y vencerás tiene siglos de usarse pero nuestra era moderna lo usó Vladimir Lenin en la revolución rusa dividió al mismo pueblo entre burgueses y proletarios y usó a los buenos proletarios para eliminar a los malos burgueses y al final ellos se quedaron con el poder y los buenos proletarios quedaron como tontos proletarios hoy en día varios países así han sido divididos con resultados obvios esa técnica de dividir mayormente ha sido usada por el socialismo marxista imaginan al dueño de una carpintería que pone de gerente a alguien que pone a los chalanes contra los maestros obvio se cae la producción imaginen otro gerente que une al equipo y lo incentiva a trabajar mejor es un líder un país dividido una familia dividida una empresa dividida nunca dará buenos resultados alguien que divide siempre tendrá oscuros objetivos mejor investiga me parece formidable muy bien entonces produciendo yo le voy a dar voz imagen e impacto si es que nada más es un pequeño video de un minuto y ya tengo varios temas concretos mandando atúrdenme con eso más vale que eso sobre y no que fa falte y entonces pues ya empezamos a hacer muchos videos cortos 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 con el fin de que lleguen a todos y que entiendan qué es lo que está pasando les recomendamos por quién no votar sin mencionar partidos correcto muy inteligente estrategia yo creo que que ahí trabajaremos en eso y si todos podemos participar no sé a los participantes del grupo les mando un tema pequeño y que cada que lo desarrolle hasta donde les sea factible yo lo reviso y se los pasamos y hacemos una cantidad bastante grande de que es más están pensados para toda América Latina no nada más para México pero ahorita nos conviene mucho pues obviamente trabajar como tiktok como tiktoks rapidísimos cortos de minuto y medio de a minuto ¿a qué te dedicas tú? ¿por qué sabes eso? ¿estudiaste comunicación o cómo? este no yo soy arquitecto pero muy creativo Anita por algo estoy aquí en estas clases me gusta mucho la historia y entonces bueno me he pegado más a la historia últimamente muy bien nuestro último participante José Luis ¿qué nos quieres platicar o preguntar? adelante buenas noches a todos ¿me lo tienes mal en la garganta? nada más comentar sobre precisamente cómo inclusive el protestantismo está llegando de manera extraña a ciertos partidos políticos en México por ejemplo el caso del PES donde hace seis años apoyaba a López Obrador y ahora resulta que siempre no ahora se dieron cuenta de que tiene una agenda anticristiana y ahora dicen que son el partido que protege y ve por los intereses de la familia algo muy contradictorio a ver quién se le cree a ver quién se la traga y también para terminar lamentablemente también en redes sociales está surgiendo mucha gente seguidora del partido oficial que traen la idea muy descabellada de que marxismo y cristianismo van de la mano por la justicia social y ese tipo de cuestiones no si te digo que el tema da para muchísimo muy bien tenemos la última participante Marta Cecilia si profesor rapidito nada más entonces los arrianos qué es lo que enseñaban o qué es lo que indicaban los arrianos enseñaban que Cristo era una criatura hecha por Dios en vez de una criatura engendrada en el vientre de María por el Espíritu Santo gracias muy bien bueno mis queridos amigos pues tengan un fin de semana de mucho recogimiento y de mucha alegría nuestro domingo de resurrección recordemos una cosa si Cristo no resucitó vana es nuestra vida quedémonos con eso y nos vemos el lunes Dios mediante lunes de paso hasta la vista hasta la vista que tengan todo un excelente día de hoy muchas gracias muchas gracias gracias